¡Qué colazo! Y no tenemos 10 minutos. Betancourt prácticamente tiene... No, tiene nervioso. El San Francisco no se nota. Hay que decirlo cuando hay falta de cancha, señor Ricardo Bailey, ¿no? Y va quitando a jugador y luego encara a Quesada. Y luego le cae también a la marca por allá. Y lo jala y mata, negrete. ¡A Milcar! ¡Gol! 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 ¡De San Francisco! ¡Aparece el poderoso! ¡Comienza a latir nuevamente el ambiente! ¡Como la prende Milcar Yen! ¡Jugada fabricada! ¡Medeín a Milcar! ¡Aparece!